Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre Israel y así lo hicieron. Tardaron 40 días en embalsamarlo porque ese es el tiempo que se necesita para hacerlo. Los egipcios guardaron luto por Israel durante 70 días. José fue a enterrar a su padre y lo acompañaron todos los funcionarios que tenían autoridad en el palacio del faraón y en Egipto. La propia familia de Jacob, la de José y sus hermanos. En la tierra de Gosén dejaron solamente a los niños y a los animales. También gente con carretas y de a caballo acompañó a José, así que era muchísima gente. Los hijos de Jacob hicieron con su padre todo lo que él les había pedido, pues lo llevaron a Canaán y lo enterraron en la cueva del terreno de Magpelá, que Abraham le había comprado a Efron el Iquita para que fuera el sepulcro de la familia. Este terreno y la cueva están al oriente de Mamre. Como Jacob había muerto, los hermanos de José pensaron, tal vez José nos odia y se va a vengar de todo el mal que le hicimos. Antes de que nuestro padre muriera, nos ordenó que te dijéramos, por favor, te pido que perdones la maldad y pecado de tus hermanos, que tan mal te trataron. Por eso te rogamos que perdones nuestra maldad, pues somos siervos del Dios de tu padre. Cuando le hablaron, José lloraba. Entonces llegaron sus propios hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente. Aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, yo no puedo ponerme en el lugar de Dios. Ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios cambió ese mal en bien, para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente, así que no tengan miedo. Yo les daré de comer, a ustedes y a sus hijos. José y la familia de su padre siguieron viviendo en Egipto. José vivió 110 años. Un día, José les dijo a sus hermanos, Me falta poco para morir, pero Dios vendrá a ayudarlos y los sacará de este país, para llevarlos a la tierra que les prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces hizo que los hijos de Israel le juraran y les dijo, En verdad, Dios vendrá a ayudarlos, y cuando esto suceda, ustedes deben llevarse de aquí mis restos. José murió en Egipto a la edad de 110 años. Y su cuerpo fue embalsamado y puesto en un ataúd.